¿Por qué vamos con alguien? ¿Por qué me ponen en el agua? ¡Por favor! ¡Pero te abrazo! Oye, voy a mirar. ¿Qué hay? ¡Pero a mirar! ¡Las gun no tiene agua! ¡Las confidencees! ¡Suscríbete! ¡Las de gaspeter! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Las de gaspeter! ¡Las de gaspeter! ¡No! ¡Oye! ¡Para allá no! ¡Esta no! No, no funciona así, mamá. Necesitas otra. Ella está tratando de usar mi papá. Ya sé, porque su papá se anda mojando los zapatos para que le compren uno. ¡Hmr! Ya. ¡Oh,baby! No hay cinco, Los zapatos viejos de César. Open, open. Let's get squirted water in there. Correle, correle, correle! Correle Natalie, correle Natalie! Open, open. Let's go! Let's go! Open your eyes. Open it. Pa, what kind of zapatos do you want? What kind of what? What kind of what? Zapatos. Somebody shot you in the eye. Oh, you know what, baby? Yeah, wait, wait. Hey! El canto el jueves, como que era el jueves? No, el miércoles. Ah. Ahí por ahí. Ah! Ah! No te tiren la cara porque pueden tomar unos pies. Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué hay! ¡Vamos a verological! ¡Vamos a verificar! ¡Vamos! It's time for 10 dólares to spend 2 dólares. I get 10 dollars. No. I didn't see Doctor Game yet. Now you can shoot her gun. It's not my tiempo and the monsters are coming. They cannot come yet. Don't let the devil monster. ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero. Si no quiero. ¡No quiero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!